Muy buenas a todos, mi nombre es Pablo Trujillo Bendaño y soy actual alumno del máster en Desarrollo Web Full Stack y Multiglout en Tajamar en el periodo académico 2023-2024. En este tutorial exploraremos a fondo un elemento esencial del desarrollo con BUE, los slots. Nos sumergiremos en un ejemplo práctico que destaca cómo los slots pueden dinamizar y mejorar la presentación de información en nuestra interfaz. Utilizaremos como contexto un escenario de supermercado para ilustrar cómo los slots pueden potenciar la flexibilidad y la reutilización en nuestras aplicaciones BUE. Los slots, también conocidos como espacios reservados, son una herramienta que amplía la flexibilidad y la reutilización en el desarrollo de componentes. En nuestra aplicación de visualización de productos en un supermercado, esta herramienta se vuelve esencial ya que nos permite personalizar dinámicamente la presentación de productos sin tener que reescribir el componente principal cada vez. A continuación, continuaremos con la explicación detallada del proyecto paso a paso. Primero, aquí podemos ver la estructura básica del proyecto, en la cual están añadidas las referencias tanto a BUE como a Bootstrap. Para comenzar, crearemos un contenedor DIP, donde se montará toda nuestra aplicación BUE. Este DIP estará asignado con un identificador único, al cual denominaremos como App. A continuación, nos centraremos en la creación del componente Supercomponent. Este componente actuará como un contenedor reutilizable para representar listas de productos, como por ejemplo, las que nos podríamos encontrar en un supermercado. Este componente hará uso de los slots para permitir tanto la personalización del encabezado como de los elementos individuales de la lista. Primero, comenzaremos con el template, el cual definirá la estructura de nuestro componente. En este caso, tendrá un contenedor DIP con dos slots. Este primer slot, con nombre header, nos permite la inserción de contenido personalizado para el encabezado del componente, el cual se definirá en el siguiente paso. El usuario puede definir y colocar cualquier contenido deseado dentro de este slot, proporcionando flexibilidad a la presentación del encabezado. Nuestro segundo slot será nombrado Item. A continuación, se utilizará un bucle V4 para recorrer la lista de productos proporcionada a través del PROC Items, que se definirá en el siguiente paso. Cada iteración del bucle representa un producto en la lista Items, y el slot se llena con el contenido personalizado que se pasa desde el componente padre. Por último, cada elemento de la lista se pasará con una propiedad llamada Item al slot, permitiendo la personalización completa de la representación de cada item en la lista. Para terminar de construir nuestro componente, debemos definir las PROCs. El PROC Items actúa como la lista de productos que se mostrarán en el componente. Al proporcionar esa lista como PROC, el componente se vuelve altamente adaptable, ya que se puede mostrar diferentes conjuntos de datos sin necesidad de modificar su estructura interna. A continuación, nos enfocaremos en la creación de una instancia de Vue, la cual va a ser la raíz de nuestra aplicación. Esta instancia se encargará de manejar y gestionar tanto los componentes como los datos asociados. Para empezar, debemos especificar el elemento del DOM que la instancia de Vue va a gestionar. En este caso, el elemento está definido como App, lo que significa que Vue se encargará de todo el contenido dentro de ese elemento y lo utilizará como el alcance para sus operaciones. Después, registraremos el componente SuperComponent. En este caso, debemos registrarlo como Super-Component. Este nombre se utilizará para referenciar el componente en otras partes de la instancia de Vue, como veremos en los siguientes pasos en nuestro código HTML. A continuación, debemos escribir el nombre de nuestro componente, ya que es el componente que se está registrando con el nombre SuperComponent. Finalmente, debemos definir los datos que queremos mostrar en nuestra aplicación. En este caso, un encabezado y una lista de productos. Primero, definiremos una propiedad llamada header, con el valor supermercado, ya que va a representar el encabezado de nuestra aplicación. La segunda propiedad se llamará supermercado y será un array de objetos. Cada objeto representará un producto en el supermercado y tendrá tres propiedades. Un nombre de producto, una cantidad disponible en el supermercado y un precio del producto en formato cadena, para añadir el tipo de moneda. Una vez añadidos todos nuestros productos, habremos establecido la infraestructura del proyecto y creado el componente principal. En los siguientes pasos, utilizaremos el componente SuperComponent en la página HTML y aprovecharemos los slots para personalizar tanto el encabezado como la representación de cada ítem en la lista del supermercado. Para comenzar, crearemos la instancia del componente personalizado SuperComponent y utilizaremos la directiva Items para pasar la lista de productos, en este caso supermercado, creada en el paso anterior como prop al componente. A continuación, haremos uso del primer slot, el de encabezado. En este caso, utilizaremos una etiqueta Legend. La apariencia y el contenido del encabezado serán controlados por la variable header. También añadiremos una serie de estilos para mejorar la presentación. Una vez añadidos los estilos, haremos uso del segundo slot, el de la lista de productos. Este slot lo utilizaremos dentro de la etiqueta Template para poder definir la estructura. Esta segunda propiedad nos permitirá acceder a las propiedades del ítem dentro del slot. A continuación, crearemos la estructura de una tabla, con el encabezado, donde definiremos las columnas y con el cuerpo, donde definiremos las filas de nuestra tabla. Después de crear la estructura de la tabla, debemos rellenar los campos. Primero, las columnas. La primera la rellenaremos con el nombre del producto. La segunda, con la cantidad disponible. Y la tercera, con el precio. Por último, faltaría por rellenar las filas con las propiedades de cada ítem, por lo que utilizaremos Props Items para acceder a ello. Finalmente, tras haber completado todo nuestro código del componente, podremos cargar nuestra aplicación en el navegador para ver el resultado final. Y aquí finaliza el video tutorial de Slots en Vue. Un saludo.